Música Como están queridos hermanos y hermanas, soy Rafael Guzmán con este Evangelio Diario Y quiero invitarte a que comencemos este día en la presencia santa de nuestro Señor Jesucristo Bendito Señor, gracias por este día martes, gracias por todas las bendiciones y gracias que tú tienes preparadas para nuestras vidas en este día Que tu amor siga creciendo y aumentando para que nosotros también crezcamos en gracia, para que nosotros crezcamos en verdad, en sabiduría divina Y así saber que camino tomar en tu nombre, Amén Benditos hermanos, queridos hermanos, que hermoso que es comenzar el día e introducirnos, navegar en las páginas de la palabra del Señor Para empaparnos de ella porque vamos empapando nuestra vida y nuestra piel, nuestro ser se va envolviendo de esa agua viva Recuperando esa vida que vamos perdiendo cada día Vamos recuperando ese gozo, esa alegría, esa fortaleza y esa confianza que el Señor Jesucristo, sólo Él puede darnos Es por eso que hoy cuando leemos el libro del Éxodo, nosotros vemos que el libro comienza Moisés levantó la mano, Moisés levantó el bastón y las aguas se abrieron Y queridos hermanos, nosotros tenemos que ver la profundidad de este momento en el cual el pueblo que Dios saca de Egipto El ejército pasa por en medio de las aguas, camina por tierra seca y salva su vida Porque ellos escapaban de la esclavitud y del ejército de Faraón que quería masacrarlo Quería vengarse porque no querían que sean libres Queridos hermanos, pongámonos a pensar El pueblo que sale de Egipto sigue a Moisés enviado de Dios El ejército que sigue a este pueblo para atraparlo viene en nombre de Faraón El pueblo de Dios cruza el mar, cruza por lugar seco Las aguas no pueden tocarlo Pero el ejército queda totalmente destruido Queda totalmente amasado por esas aguas Yo te invito a que pienses en esto ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién sigues tú? ¿A quién escuchas tú? ¿Detrás de quién vas en esta vida? Porque recuerde Moisés era enviado de Dios Así que lo que él enseñaba, lo que él hablaba Y todo lo que él decía era en nombre del Señor Según la voluntad perfecta de Dios ¿Qué significa? Estaba dentro de la ley divina, dentro del mandato divino Y es por eso que un pueblo puede salvarse Porque seguía a Moisés Seguía al enviado de Dios Pero escuche bien Los que iban siguiendo las órdenes de Faraón Iban siguiendo un mandato humano Un mandato imperfecto Un mandato egoísta Un mandato que no lleva a nada Y es por eso muere Y si nosotros no damos cuenta en este tiempo A quiénes seguimos A quiénes estamos escuchando Quiénes están guiando nuestra fe Quiénes están llevando nuestra vida de fe Nuestra vida litúrgica, eucarística, adoración Queridos hermanos Si nosotros no estamos escuchando Aquellos que son enviados de Dios Toda nuestra vida espiritual se va a desmoronar Va a morir Las aguas de este mundo la van a aplastar Tu fe va a ser aplastada por este mundo Y cuando venga algún momento de dolor Un momento difícil Como tu fe solo se sostiene En palabra de hombre Tú vas a caer Y vas a ser demolido Querido hermano Es importante Que tú tengas guía Que tú lleves tu vida Según la guía De hombres y mujeres de Dios Que tú sepas agarrarte De las palabras De hombres y de mujeres de Dios Que verdaderamente te hacen cruzar Por en medio de este mar De este mundo Que está lleno de mentiras De engaños De falsedades De luchas de poderes Donde cada cual quiere sacar su provecho Donde cada cual quiere vivir Como le da la gana Y hacer que los demás Hagan lo mismo Y esto se contagie Queridos hermanos Tenemos que saber Hacia donde vamos Y solo sabremos Hacia donde vamos Si seguimos a Cristo Y aquello que el manda Con su palabra verdadera Ya no te dejes engañar Es por eso que en el evangelio El Señor dice Quienes son mi madre y mis hermanos Aquellos que cumplen mi palabra Queridos hermanos Solo el que sigue Al enviado de Dios Solo el que sigue Al que habla palabra de Dios Solo el que sigue Porque el que pronuncia a Cristo Y lo presenta a Él Pasará las aguas de este mundo Y este mundo no podrá amasarte Ni destruirte Ni acabar con tus sueños Porque todas tus esperanzas Están impuestas en Cristo Jesús Y el que ha puesto su confianza en Dios Nunca queda defraudado Oro por tantas personas Que están buscando la verdad Pero que al buscar esta verdad Señor yo oro Porque se han apegado A estos guías ciegos Se han apegado A estas personas Que solo buscan Sus intereses Se han apegado A los desórdenes De este mundo Y es por eso que viven En desesperación Oro por estas personas Para que puedan agarrarse De aquellos que han sido Instituidos por Dios Guiados por Dios Y enviados por Dios Para que sus vidas Se levanten Y puedan vencer al mundo Porque el Señor Ha vencido A las tinieblas Amén Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!